... ...aparte disfrute, me gusta sentir la brisa de la mar... ...aquí ni un paso para atrás... ...lavante y abajo y a lo que dé los motores... ...y volvería a hacerlo 500 veces más. Así entra el hachís en España... ...a velocidad de vértigo... ...en lanchas o gomas como esta... ...que apenas rozan el agua... ...y que conseguimos grabar sin mucho esfuerzo... ...porque llegan de forma constante... ...de día y de noche... ...ningún bañista se sorprende... ...al ver esta imagen... ...pura normalidad en esta playa... ...la de Guadalajara. El helicóptero de vigilancia aduanera... ...arranca su guardia diaria del estrecho... ...este cuerpo dependiente de la agencia tributaria... ...opera en la zona junto con la Policía Nacional... ...y la Guardia Civil... ...todos trabajan persiguiendo a los narcos... ...por tierra, mar y aire... ...pero cuando cuelgan el uniforme... ...les toca convivir con ellos. ...la tripulación, por ejemplo... ...nos pedían que no le sacáramos la cara... ...¿por qué? Es complicado que realices tu faceta profesional... ...y después estés con tu familia, con tus hijos... ...estás comprando en el supermercado... ...vayas por la calle... ...y te encuentres con contrabandistas... ...y es que al final... ...es una población amplia entre las distintas localidades... ...pero no es tampoco tantísima población... ...para que no te encuentres con ellos. ¿Vosotros o algún miembro de tu equipo... ...ha recibido amenazas alguna vez? Sí, que ha habido gente... ...nuestra gente que ha tenido amenazas... ...han recibido mensajes... ...alguna llamadita... ...incluso algún mensaje en casita... ...alguna inscripción en alguna puerta... ...alguna casa... ...eso desgraciadamente sí ha ocurrido. ¿Si son organizaciones, o sea... ...que no son cuatro niñatos... ...que se dedican a... ...no, no, no, no son cuatro niñatos... ...no, no, esto está perfectamente... ...esto está perfectamente estructurado... ...tienen un elemento fundamental... ...que es recursos económicos... ...ellos siempre tienen más dinero para invertir... ...entonces nosotros tenemos que intentar... ...ser siempre más listos que ellos... ...porque claro, si tú te pones una embarcación en la mar... ...que es capaz de desarrollar una velocidad determinada... ...ellos siempre van a poner una velocidad un poco más alta... ...esta gente está trabajando esto para generar un dinero... ...se dinero se materializa en casas... ...se materializa en cuentas corrientes... ...se materializa en propiedades... ...y ahí es donde más daño les hacemos... ...que tú le cojas un cargamento... ...que le cojas un porte... ...que le cojas dos de droga, les duele... ...pero que tú en un momento dado... ...registe su casa, les intervengan las casas... ...les intervengan propiedades, coches, joyas... ...eso sí que les hace daño. Tenéis trabajo aquí, Lichardo, ¿no? Aquí no nos aburrísimos. Acompañamos a los agentes de la agencia tributaria... ...en su guardia nocturna. Salta la alarma. El radar ha detectado una lancha cargada de fardos... ...que intenta llegar a la costa. ¡Eh! 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 ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! Uno de los motores de la embarcación de la agencia tributaria... ...ha dejado de funcionar. ¡Eh! ¡Eh! La lancha coge distancia... ...y logra esquivar a las fuerzas de seguridad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me pez con tierra! ¡Vamos! Los traficantes consiguen llegar a la orilla, abandonan la lancha y escapan corriendo. Los agentes en tierra tampoco logran detenerlos. ¿No estás ahí? Sí, estoy. Vale, estoy... ¿Gustaría que tus hijos hicieran lo mismo que tú? No. ¿No? ¿Qué te gustaría que hicieran? Mis hijos, porque fueron unos hombres en planos. Totalmente fuera del crimen organizado y todas estas cosas. Si fuera algo importante, pues... Yo quería que mi hijo fuera de uno que yo, pero en la vida que llevamos, pues no. ¿Cómo ves tu futuro? Mi futuro... junto a mi familia. Tranquilo y relajado. ¿Te gustaría dejar esto? Sí. A todo el mundo que le preguntes si tiene un poquito de cabeza, te lo diría que le gustaría.